Y seguimos aquí en su programa desde la Mirandilla, desde la Nacional de Charros, cuarta fase de Circuito Excelencia Charra. Y vámonos con la participación de Ganadera Santa Isabel, quien con 1.273 puntos se ubica en la posición 16 de la General, con 318.25 de promedio, iniciando con la cala de caballo de Lorenzo Ríos Esquivias, el famosísimo Pollo, que en dos tiempos desarrolló 16 metros en la punta, 13 adicionales, 3 del derecho, 2 del izquierdo, 2 del medio derecho impecable, 2 del medio izquierdo para 42, 3 de infracción, 39 totales. Y el torero charro Omar Huerta acierta Pial en lo que fue su segunda oportunidad, remolinada hacia adelante partiendo de 20, con un adicional 21 totales deteniendo la carrera de la yegua. El mejor coleador de Ganadera Santa Isabel fue Guillo Pacheco, quien derriba 12.2 de distancia, 14 puntos, 35 en sus tres oportunidades. Y es el propio Guillo quien destaca en las manganas a pie, Guillermo Pacheco, haciendo efectiva la primera oportunidad de 12.14 de floreo y uno del cuadril para 27 puntos. Y en su segunda oportunidad también acertaría Mangana de idéntica puntuación, solo que ahora cambiando el remate a rodada, con 3 de tiempo, 57 totales, dejando a Ganadera Santa Isabel en 263 puntos. Y ahora la participación de Valle de Saltillo del Estado de Coahuila, del presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Leonardo Dávila Salinas, a quien tenemos en la cala de caballo, disponiéndose a mandar a su ejemplar a máxima velocidad hacia el rectángulo de cala y al llamarlo en el mismo, deja huella de cuartos traseros de dos tiempos recorriendo 18 metros en el rectángulo. 15 adicionales de la punta, 3 del derecho, 2 del izquierdo, 1 del medio derecho y 2 del medio izquierdo para 43 puntos y 1 de infracción. Esta agrupación se ubica en la general en la número 15, con 1.276 puntos, 319 de promedio. Armando Trejo, cuaja pial, para ser calificado de 20 puntos, deteniendo la carrera de la poderosa yegua. Y en el coleadero lograron 95 unidades, donde Leonardo Dávila Blanco derriba de 12 con 1 de distancia para 13 puntos, 31 en sus tres oportunidades. Cerrando el coleadero, Leonardo Dávila Salinas, el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, quien aprieta la mano y derribó para 12 con 1 de distancia, 13 puntos, siendo el mejor de su agrupación, con 37 unidades. Vámonos a ver la terna, donde Jimmy Mitchell acierta la oportunidad de 34 puntos, aprovechando convocatoria y tiempo horrado. Noé Alcaraz, el famoso canijín, acierta pial de 31 puntos, sobre los cuartos traseros del toro. Cerraron su participación con la mangana de Jaime Mitchell Velázquez, calificada de 29 puntos, acertando en los cuartos delanteros y derribando la yegua. 308 puntos para Valle de Saltillo. Y los legendarios charros de Jalisco, actuales campeones de circuito Excelencia Charra, se presentaron en la Nacional de Charros, en esta cuarta fase. Iniciando con la cala de caballo de Alejandro Sánchez, que aportó 38 puntos a la causa, ya que acumularon 298. Ellos se ubican actualmente en la clasificación general, en la posición número 14, con 1.278 puntos y un promedio general de 319.5. Alejandro, dejando en tres tiempos 18 metros en el rectángulo de cala, llevándose 14 de la punta, 3 del derecho, 2 del izquierdo. Los medios calificados con 1 por el derecho y 1 por el izquierdo para 41. 3 de infracción, los 38 referidos. El mejor coleador, Gabriel Sánchez, quien acumuló 33 en sus tres oportunidades, de los 79 que lograron los charros de Jalisco, en lo que fue el coleadero. Y en la terna, 61 puntos, donde Salvador Sánchez Orozco, el famoso bocito, acierta el lazo de cabeza de 31 puntos. Y del pial de ruedo se encarga Ricardo Sánchez, calificando en esta ocasión para 30 unidades, aprovechando la convocatoria con tres adicionales y dos de tiempo ahorrado en la faena. Eric Navarro se las vio con esta poderosa yegua a la cual le jugó las piernas en forma precisa, 18 de la base, 3 del pretal de Gaza, la manera de bajarse siendo infraccionado con un punto y uno más por exceder el tiempo en el cajón. Y en esta ocasión Alejandro Sánchez fue el encargado de realizar las manganas a pie, llevándose 29 puntos de su tercera oportunidad para que en las de a caballo el eje motor de la agrupación Salvador Sánchez Orozco acierte la primera oportunidad de bigotona de 14 con 11 de floreo para 25 puntos y la segunda de 12 con 11 de floreo para 23 unidades, uno de tiempo 49 de los 298 que firmaron los charros de Jalisco en la hoja de calificación. Y charreando prácticamente en su casa, Valle de Anáhuac de la Ciudad de México, capitaneado por Jorge Jiménez Martínez, en esta ocasión en la cala de caballo, el regreso de Jesús Barrón en su segunda presentación en Circuito Excelencia. Quede hacer mención que Jesús ha caído con el pie derecho nuevamente en Valle de Anáhuac ya que las dos calas que ha realizado han estado arriba de los 40 puntos. Ahora con 42 unidades, en dos tiempos en la punta recorre 18 metros, se lleva dos del lado derecho, dos del lado izquierdo, los medios en un solo tiempo, el derecho y el izquierdo para cuatro adicionales, 43 con uno de infracción, los 42 totales. Y vámonos con el campeón individual en cuanto a Piales se refiere. Les mencionamos que solo cuatro Pialadores consumaron las tres oportunidades, sin embargo el mejor de esos cuatro fue Enrique Jiménez Martínez. Al meter la primera oportunidad, remolineando hacia adelante de 20, dos de la madera y uno de canilla para 23 puntos, en la segunda ejecución también a cierta Pial de idéntica puntuación, le remolinea hacia adelante y a cierta bajándole vueltas, aprieta la mano para 23 unidades, cubriendo eso de gloria en lo que fue su tercera oportunidad con 21 puntos. Pese a que fue infraccionado con dos unidades por rebasar los tres minutos en la preparación, se lleva 21 puntos, 67 totales, campeón individual. Y en el coleadero, Salvador Pérez Presbítero, otro de los grandes coleadores de esta agrupación, acumuló 36 en sus tres oportunidades. Aquí lo tenemos con redonda de 12 con uno de distancia para 13 puntos, para dar paso a las faenas de ruedo, donde Ramón Dávila también saliendo con las piernas adelante en forma tradicional, con una base de 18, tres por utilizar pretal de gasa, quita de berijero y bajarse sin ser lazado, pero con cuatro de infracción se lleva 21 totales. Y en lo que fueron las manganas a pie, Enrique Jiménez acertó dos oportunidades de 57 puntos y esta agrupación está muy cerca de los 12 finalistas, ya que se ubica en la posición número 13 con 1.294 puntos y un promedio de 323.50. Mientras observamos a Enrique meter la segunda oportunidad de 29.2 de tiempo para 57 totales, 330 hasta ese momento y Jorge Jiménez remacha la gran participación de esta agrupación con mangana a caballo de 29 puntos y 357 totales. Y vámonos a ver al equipo A de Hacienda Vieja del Estado de Jalisco, capitaneado por Juan Pablo Bañuelos, que en esta ocasión mandan al heredero de las glorias del famosísimo pichón Félix Bañuelos. En esta ocasión su hijo, José María Bañuelos, es el encargado de realizar la cala de caballo y en tres tiempos recorre los 20 metros del rectángulo de cala de la Nacional de Charros, llevándose por este movimiento 16 puntos y en los completos dos del derecho, dos del izquierdo. El medio derecho no se lo pagaron, sin embargo el izquierdo fue catalogado con un adicional, 41.5 de infracción, 36 totales para José María Bañuelos. Y en lo que fueron los piales, Jorge Piña acertó en la segunda oportunidad, Pial Remolinado hacia adelante, que fue calificado con 20 puntos, para dar paso a lo que fue la participación de Esteban Laborín en la jineteada de Yegua. Expectativa por ver a este gran jinete con estas grandes yeguas. Una base de 18, tres adicionales por utilizar pretal de gasa, quita de berijero la manera de bajarse para cobrar 23 puntos de su jineteada. Y Hacienda de Triana, los bicampeones nacionales, los campeones jóvenes, sumaron 348 puntos en esta fase, pero ubicándose en la general en la posición número 11, con 1.320 puntos y un promedio de 330. La participación de Efraín Vázquez, el bicampeón nacional de cala de caballo, en esta ocasión cobró 44 puntos, pero los invitamos a ver la gran realización de la cala de Efraín, ya que en un solo tiempo recorrió 18 metros en la punta, 3 del derecho, 2 del izquierdo, 2 del medio derecho y 1 del medio izquierdo para 44 puntos, pero observen que esta cabalgadura no tuvo puntos de infracción. 44 limpios para Efraín Vázquez y en los piales Alejandro Cosi León, tuvo fortuna hasta la tercera oportunidad con pial calificado de 20 puntos, para acumular 64 en la hoja de calificación hasta ese momento. Oscar Guerra fue el coleador más diestro para Hacienda de Triana de Jalisco, con 36 puntos, derribando de 12, con 2 de distancia, 14 unidades. Y en las manganas a pie, otro bicampeón nacional, José Luis Samperio Retamosa, quien mete mangana de 12, con 13 de floreo para 28 puntos, como podemos apreciar, técnica depurada del bicampeón nacional, derriba con tirón del horcado para 28 puntos, logra una mangana más, ahora con remate caro, con dos adicionales por ser rematada de contra bigotón encontrada, dos del remate, uno por ser encontrada, tres del tirón para 31 con uno de tiempo, 60 totales. Ya acumulaban 298 y el capitán de la agrupación remachó la participación de la agrupación, con mangana caballo de 29 y 348 unidades del lugar número 9. Y los charros de la Laguna del Estado de Durango, con otra gran participación en Circuito Excelencia Charra, ahora sumando 417 puntos, y recordemos que ellos se ubican en la general, en la posición número 10, con 1,324 puntos y un promedio de 331. La participación en la cala de caballo ocurrió a cargo del charro de la sonrisa, Miguel Ángel Vega Guzmán, que en tres tiempos recorre los 20 metros del rectángulo de cala, llevándose 16 adicionales, dos del derecho, dos del izquierdo, el medio derecho en un solo tiempo para dos adicionales, el izquierdo con uno para 43, uno de infracción por abrir el oxígeno, 42 totales. Y en los piales, Efraín Márquez, el famoso Prieto, acierta la primera oportunidad de 20, un adicional para ser calificado con 21 puntos, deteniendo la carrera de la yegua, y suma un pial más, también de 21 unidades, le remolinea hacia adelante, acierta en los cuartos traseros de esta poderosa pinta, calificando para 21, 42 puntos de dos piales consumados. Y ahora les presentamos la mejor terna de esta cuarta fase de Circuito Excelencia, con 70 unidades, y de la misma manera le comentamos que solo tres ternas no fueron consumadas. El campeón individual en cuanto a lazo de cabeza se refiere, quedó en manos de Miguel Zamora López, quien calificó para 35 puntos, base de 10, 15 de floreo, uno más por la Sara Toro y Caballo corriendo, dos de la primera oportunidad para 28, uno de Bozal 29 puntos, tres de la convocatoria por soltar ambos lanzadores al mismo tiempo, y tres de tiempo 35 totales, y el pial de ruedo de Miguel González de idéntica puntuación, 70, lo que la convierte en la mejor terna de esta fase. Y Alejandro Aragón es el encargado de ejecutar la jinetea de yegua con base de 14, dos del pretal, uno de piernas, berijero, pretal natural, manera de bajarse para 20 totales. Héctor, el famoso Toto Arreola, una tradición en las manganas a pie de los charros de la laguna, acierta mangana con base de 12, 10 de floreo, 3 del tirón del horcado, y repite la dosis, solo que en esta ocasión fue infraccionado con 4 puntos por rebasar la línea de los 4 metros, mangana que fue calificada de 24 con 3 de tiempo, 52 totales, pero ya acumulaban 314 hasta ese momento, y aún faltaba la gran participación de Miguel Zamora López. Como pudimos apreciar, campeón individual en lo que fue el lazo de cabeza, y ahora campeón individual empatado en las manganas a caballo, con 82 unidades, suelta su primera oportunidad con base de 16, ya que rematará girando en sentido contrario de la reata, acumula 13 de floreo, para así, en esta su primera oportunidad, ser calificado con 29 puntos. Voltea a ver el tranco de la yegua, manda hacia las tablas de la Nacional de Charros, recoge sobre los cuartos delanteros, derribando para 29 puntos. Y en lo que fue su segunda oportunidad, ahora remata en el sentido de la máscara, con base de 12 y 13 de floreo para 25, y los invitamos a ver lo que le sucede en la tercera oportunidad. Una mangana con base de 14 y 13 de floreo, lamentablemente al momento de amarrar, falla vueltas, lo que le ocasiona 2 de infracción para 25 puntos, 3 de tiempo, 82 totales, de los 417. Del lugar número 3 de la cuarta fase, devolviendo las prendas que le arrojaron en reconocimiento. El tiempo por hoy se nos ha terminado, pero los invitamos a que el día de mañana nos acompañen donde les presentaremos los mejores nueve de la tabla general de Circuito Excelencia Charra, que por supuesto se ve mejor desde la Mirandilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!